Buenas tardes chicos, espero que estéis pasando un buen lunes, ¿vale? Yo, como veis, ya he hecho prácticas, estoy en casa, estoy terminando de estudiar y antes de irme otra vez a clase, hoy quiero hablaros de el sueño, de la importancia del sueño. Vamos allá. Como he dicho, quiero centrarlos sobre todo en el aspecto de la composición corporal, ¿vale? En la ganancia de masa muscular y en la pérdida de grasa, aunque los beneficios del sueño no solo se limitan a eso, sino que también vemos que tienen muchos beneficios a nivel cognitivo. Bueno, vamos allá, vamos a los estudios. De hecho, cuando se comparaban los sujetos que dormían entre 7 horas con los que dormían 5 horas, veamos que los sujetos que dormían 7 horas presentaban una mayor preservación del tejido libre de grasa y una mayor... Estos sujetos que dormían 7 horas también perdían más grasa. Por tanto, dormir entre 7 y 9 horas es la duración perfecta para maximizar la pérdida de grasa y minimizar la pérdida de masa muscular. Hay que ser críticos y destacar que este estudio no está hecho en personas que hagan pesas, por ejemplo, y en personas que se les controle la cantidad de ingesta proteica. Por tanto, no sabemos eso, la cantidad de proteína y sabemos que no entrenaban. De todas formas, este estudio nos sirve para ver el gran impacto que tiene el sueño en la mejora de nuestra composición corporal. Por tanto, debe ser una de las prioridades en nuestro plan de mejora de la composición corporal. Resumiendo, ¿vale? Entre 7 y 9 horas de sueño sería lo óptimo, ¿vale? Muchos de nosotros no nos fijamos lo suficiente en el sueño, me incluyo. Yo intento dormir siempre 7 horas, pero debido a mi vida, pues a veces duermo menos y no es óptimo. Deciros que si tenéis problemas de sueño, tengo un vídeo en mi canal de YouTube, os dejaré el nombre del canal aquí abajo, donde hablo de cómo mejorar vuestro sueño, no sólo la conciliación del sueño, sino también la calidad de vuestro sueño. Así que... En continuación, chicos, en la siguiente story os dejaré un pantallazo del estudio, en concreto, si lo queréis mirar más, si queréis leerlo con calma, pues genial. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho, compartid si os ha ayudado y empezamos la semana a tope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!